Tú creías que el cuento de Alice en el País de las Maravillas era un cuento bonito, lleno de buenas personas, criaturas, risas por doquier, escenarios coloridos, cosas y acontecimientos inexplicables, o mejor dicho, maravillosos. A menos que tú sí hayas leído el libro y sepas la verdadera historia, eso quiere decir que tú eres muy culto. Esta versión de la historia no tiene casi nada que ver con lo que conocías. Aquí hay gore, problemas mentales, psiquiatras, momentos de psicosis, batallas y sangre por doquier. Así que si quieres saber más te invito a quedarte porque hoy voy a contarte la historia de Alice Madness Returns. Así que ya te la sabes, ponte cómodo, toma algo para beber, algo para botanear, porque aquí comenzamos. Comenzamos con un recuerdo de Alice. Está platicando de una experiencia que tuvo de pequeña, un accidente que vivió hace algunos años, en el cual desafortunadamente murieron sus padres y su hermana mayor. Ella se culpa por esto, ya que menciona que no pudo hacer nada para evitarlo. Le cuenta a su psiquiatra todo lo que ve en su trip, a lo que éste le recalca que vaya al País de las Maravillas y solo olvide todo lo que pasó. Alice comienza a tener muchas alucinaciones y distorsiones en lo que deberían de ser pensamientos bonitos, esto hace que salga de su trip. Y ahora conocemos a su psiquiatra, el Dr. Angus Bombi, fundador del hogar The Hunt Stitch y refugio para jóvenes rebeldes. Alice sale del consultorio, se da algunas vueltas por las habitaciones para reconocer algunas cosas y aquí nosotros nos damos cuenta que hay muchos más niños, aunque parecen un tanto extraños. Hay algunos con unas deformidades, unos más con evidentes problemas psicológicos e incluso hay algunos fuera del orfanato con un cartel que tienen un número escrito. Primera prueba. Alice sale del orfanato y se dirige a cierta dirección para conseguir unas pastillas que nos recomendó el Dr. Bombi. Más adelante, en una calle nos encontramos con un gatito blanco, el cual seguimos ya que a Alice le parece familiar. Alice se mete por algunos callejones, algunas otras calles y lo perdemos de vista hasta llegar a una calle sin salida. Alice aquí comienza a tener una alucinación. Por detrás la sorprende una horrible criatura. Después salen más criaturas que también le están acorralando y cuando están por tomarla simplemente es una mujer que era su cuidadora y que trabajaba en el psiquiátrico, la enfermera Priscilla Whitless, o Pris como ella le dice. La enfermera le pide que vaya a su casa, que le quiere mostrar sus palomas. Alice niega. Así que la enfermera comienza a chantajearla recordándole todo lo que ella la ha atendido a lo largo de 10 años que ha estado en el psiquiátrico. Que quién le ha dado ropa nueva, que quién ha sido como su madre, quién le dio de comer, quién le educó y todas esas cosas. De tanto chantaje y recuerdos, de tantos traumas, Alice acepta. Se dirige a su casa, pero comienza a tener alucinaciones de nuevo. Imagina que la enfermera se transforma en un monstruo y se salva cayendo por una grieta que se hace en el piso. Esta grieta la lleva a un lugar familiar para ella, un lugar fantástico, lleno con cosas inimaginables. Ella cae en el país de las maravillas. Alice cambia de apariencia. De una persona notablemente un tanto demacrada, cansada y desorientada, a una chica, digámosle, normal. Al menos se ve que está mucho mejor aquí. En este juego estaremos entrando y saliendo constantemente del país de las maravillas. Incluso te da a entender como que cuando Alice entra al país de las maravillas es porque está inconsciente. Y cuando no está en el país de las maravillas, pues está consciente. Alice llega al país de las maravillas. Enseguida es recibida por el gato Cheshire. Este peludo amigo servirá como guía para Alice, dándole algunos consejos y recomendaciones, aunque siempre lo hace con un cierto sarcasmo que hace dudar de qué lado está. El gato le dice que en el país de las maravillas no están bien las cosas. Ahora ya se rigen de una manera diferente, así que con ayuda de Alice pueden regresarlo a la normalidad. Alice se adentra un poco a los grandes escenarios de este país. Llegan hasta una fuente en donde hay un tónico que cuando Alice lo toca, se vuelve pequeña. Esto le servirá, según el gato, para ver las cosas que cuando eres grande no puedes ver, así que Alice usa esto a su favor. Cabe recalcar que a lo largo del recorrido, por el país de las maravillas, Alice va tomando breves recuerdos que tiene escondidos de su familia y de algunas otras personas que mencionaremos más adelante. Ahora llegamos hasta un esqueleto que parece ser el del Jabberwocky, el cual tiene encajado la espada Borpal, que es representada por un cuchillo, un instrumento de cocina. Ahora que tenemos el arma, la ponemos rápidamente en práctica con algunas criaturas que están contaminando el país de las maravillas, que ya sé que tienen un nombre estas criaturas, pero yo les llamé nenucos. Alice se deshace rápidamente de ellos y ahora llegamos hasta donde se encuentra la duquesa, la cual le regala la segunda arma principal de Alice, que es el molino de pimienta, que sirve como lanza proyectiles, el cual también es un instrumento de cocina. La duquesa se lo da a cambio de llevarle algunos morritos para que se los coma. Alice lo hace sin problemas. Alice avanza un poco más en el país y se nota un cambio drástico en el escenario. Se torna un tanto tenebroso. Llegamos hasta la estación del ferrocarril del Valle de las Lágrimas y nos enfrentamos a algunos nenucos y los derrotamos sin problemas. Más adelante nos enfrentamos con unos duendes o como los llaman en este juego, locos de capirote. E igual y sin tantos problemas nos deshacemos de ellos. Avanzamos un poco más y llegamos hasta un vagón tetera, el cual nos llevará hasta el territorio del sombrerero. Mientras estamos arriba, el gato se nos aparece y nos pide busquemos al sombrerero, ya que él tiene más información de lo que está pasando en el país de las maravillas. Alice se puso su traje especializado para buscar sombrereros y así nos adentramos en este mundo diferente. Alice batalla con algunas plataformas y duendes, pero sin tanto problemas como siempre lo logra. Más adelante nos encontramos con algunos enemigos más feroces como lo son algunas teteras ojo, que son un reto un poco más grande, pero de igual manera sin tanto problema no los cargamos. Después nos encontramos con una puerta que tiene Lidl escrito. Lidl es el apellido de Alice y de su familia. Entramos y nos topamos con un recuerdo aún más grande que los anteriores, ya que se nos revela un poco del fatal accidente que hubo en la casa de Alice hace ya tanto tiempo. Nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego. Un incendio. A ver qué pasa. Ese recuerdo es fácil, simplemente aquí nos dicen que parece ser que el incendio que mató a la familia de Alice comenzó en la biblioteca. Nada más dice esto el recuerdo. Pasamos dicha puerta y ahora nos muestran que Alice se transforme en Alice loca, como Chris loco, Yashiro loco, Leona loca. Nos muestran que Alice puede entrar en un trance en donde es bastante agresiva y más fuerte. En fin, Alice sigue por los escenarios y se encuentra por fin al sombrerero, el cual está en una situación muy mala. Solo encontramos su cabeza, lo ayuda a incorporarse y después de una sofisticada charla, nos menciona que le pasó esto por culpa de un tren que ha estado gobernando el lugar y así seguirá si alguien no le pone un alto. Él se ofrece a ayudar a Alice, pero antes tiene que recuperar sus extremidades, así que Alice se lanza por ellas. Ella sale del lugar mediante una base de un reloj, el cual la lleva a una plataforma que le servirá para ir a distintos lugares. Alice decide ir primero al sitio llamado Olor y Regurgitación, el cual personalmente me recuerda a mi trabajo cuando llevo tarde y mi jefe se pone así de sarcástico. Nos adentramos en este lugar y claro que no será fácil. Nos enfrentamos a algunos nenucos y algunas teteras, ojo, pero sin problemas no las cargamos. Llegamos hasta un lugar, el cual mediante unas máquinas se están fundiendo y creando metal, liderado por la rata. Esta hace funcionar la fábrica con las piernas del sombrerero, así que atravesando algunos pasajes y luchando contra enemigos, logramos recuperarlas. Ahora Alice se adentra un poco más a la fábrica para rescatar los brazos del sombrerero, pero igual que en las anteriores, los rescatamos sin problema. Ahora que el sombrerero está armado y ensamblado, a Alice le pide que haga su parte del trato. El sombrerero la toma y este saltando la lleva a este lugar llamado Montaje o Destrucción. Con ayuda del sombrerero, atravesamos esta fábrica. Haciendo una perfecta mancuerna, nos abrimos paso entre los enemigos que aquí se presentan, hasta que llegamos a un lugar en el cual vemos por primera vez al famoso Tren Infernal, el cual es literalmente una catedral en ruedas. Según palabras de la misma Alice, eso puede ser la causante de que ella no pueda recordar bien su pasado y solo tenga fragmentos del mismo. Mientras estábamos allí, aparece la rata y el lirón, las cuales lo toman a él y ahora muestran que tienen un robot enorme bajo su control, pero el sombrerero, todo un crack, lo destruye desde dentro. Ahora personalmente me quedo un poco confuso porque de la nada despertamos y salimos del País de las Maravillas. Y aún más confuso porque despertamos en un muelle donde había dos tipos que por los comentarios que tienen estaban planeando hacer algo más con la pobre Alice. Y es que parece ser que cuando Alice entra al País de las Maravillas entra en un estado de trance como si fuera sonámbula o algo así porque se desmaya en un lado y aparece en otro y eso hace pensar que entra en un estado de sonambulismo. O no sé, ese es mi punto de vista. Nos acercamos hasta un lugar llamado La Sirena Mutilada, el cual parece ser un burdel. Alice pasa por un callejón y nos topamos con la que era su niñera de la infancia discutiendo con un hombre. Esta nos invita a pasar. Cuando nos adentramos al sitio, vemos como su niñera es maltratada por el hombre con el que estaba discutiendo, el cual menciona que le deben algo. Este al ver a Alice se enfada con ella también, le da un golpe y la manda a dormir y esto en automático la regresa al País de las Maravillas. Ese golpe mandó a Alice a Tundralandia, el cual parece un lugar en el espacio, algo frío y sin mucho sentido, como si lo anterior tuviera mucho sentido. Vamos caminando y nos topamos con un enemigo menor que parece ser un pez lámpara, además de muchos nenucos, pero sin tanto problemas Alice se los carga. Más adelante en este lugar nos topamos con otra arma, que es un caballito de juguete que sirve como mazo para dar golpes fuertes y romper guardias. La pone en práctica y Alice sigue avanzando. Más adelante nos topamos con quien se le conoce como la Tortuga Falsa, que se encuentra arriba de un barco que está dentro de una botella. Nos apresura a entrar y es que lo están atacando algunos tiburones. El barco inicia su recorrido y con ayuda de Alice y su tenacidad logramos escapar. Lamentablemente cuando llegamos a nuestro barco, destino ven que el barco se destrozó por completo. La Tortuga tiene una charla con Alice y este le cuenta que él era el conductor del antiguo tren de la línea del espejo. Un tren viejo y descarrilado que vimos anteriormente, antes de entrar en los territorios del sombrerero, pero la Liebre y el Lirón lo despidieron para poner en marcha el tren infernal. La Tortuga se siente incómoda tocando este tema, así que cambian de conversación y este le regala mejor a Alice un boleto para entrar a la obra del carpintero. Así que ahora nos adentramos a las profundidades ilusorias. Así que con nuestro traje de baño de los cincuentas, entramos un poco a ese territorio y nos encontramos de nuevo con una puerta blanca que nos revela un recuerdo del fatídico accidente que vivió la familia de Alice. Alice trata de recordar qué pasó esa noche que murió su familia, pero siempre llega a la misma conclusión y es que ella tuvo la culpa de sus muertes, aunque sabemos que no es así. Seguimos avanzando y avanzando en este mundo profundo y seguimos buscando al carpintero, hasta que al fin llegamos al teatro del carril deprimente y es que aquí es donde el carpintero dará su obra. Antes de entrar nos encargamos de algunos nenuncos voladores, pero sin tanto problema nos deshacemos de ellos. Después de esto, al fin llegamos con el carpintero, con quien hacemos un trueque. Alice le pide le ayuda a destruir o detener el tren infernal. Este accede con la condición de que primero le ayude a reunir los elementos para su obra. Primero la manda por el guión de la obra con el pulpo, después a reunir las notas musicales con el pez garrafón y al final por el atractivo visual del show, unas pequeñas ostras bailarinas. Alice se pone en marcha y primero encuentra al pulpo que tiene el guión que le pidió el carpintero. Este como juego o reto le pide lo encuentre tres veces y después entregará el guión. Alice lo logra y el pulpo se lo entrega. Después va por las notas musicales. Alice va con el pez garrafón. Este pez es demasiado desentonado, así que le ayudamos a que se escuche un poco mejor y ahora este se convence y participará en la obra del carpintero. Ahora nos dirigimos a despertar a las estrellas de la obra. Hay que ir a despertar a las ostras. Avanzamos y nos abrimos camino de entre escenarios complicados y algunos enemigos, pero lo logramos. Cuando tenemos todo reunido y despertamos a la última ostra, el carpintero viene hacia nosotros, pero no en un tono amigable. Le confiesa a Alice que simplemente la utilizó para reunir lo necesario para su obra. Nos deja en lo que parece ser un cementerio y aquí nos enfrentamos a los marineros ahogados. No es la gran cosa. Cuando vamos caminando por este sitio, vemos a muchos barcos destruidos y putrefactos. Aquí, Alice se topa con un marinero ahogado que le pide ayuda para recuperar a sus amigos. Alice, como es muy buena, acepta y se da el lujo de ayudarlo. Rescata a sus tres amigos y sigue con su camino, en busca del carpintero que simplemente la utilizó. Entramos por la parte trasera del teatro y nos encontramos con un total genocidio de peces y distintos peces del mar. Así que más adelante nos adentramos a la obra y nos damos cuenta del terrible error que cometimos. ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Espectáculo más raro! Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando, lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Espada y corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo, cada cual realiza su danzar. Esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas. Muy pocos son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras, abogados, asesinados o si no prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno. A nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar. Y puede empezar la hora de comer. Hora de comer. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. Bueno, es en fina, criaturas. No os dejéis. Todas seréis atendidas. Bueno, sí, decía. Qué perverso. Fiestas mientras destruyen el País de las Maravillas. Yo no soy el enemigo que busca esa mesa. He intentado ocultar esta pequeña parte del País de las Maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos revisar un papel. Eres un feo o la reina. Eres idiota o una estúpida consumada. Pero ocurra lo que ocurra. Considera la posibilidad de que te han engañado, Alice. Y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no! ¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde he salido? De un cuantos mil. Es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. La muerte me hizo esto. La bruta. Quizás se me... Después de lo que le dijo el carpintero a Alice, ésta por fin despierta y estamos en el mundo real. Nos encontramos en una carreta junto a su niñera. Mientras estamos en este recorrido, nos damos cuenta que en este país abunda demasiado la prostitución infantil. Aquí es vista como algo normal. Seguido de esto, la niñera nos dice que nos llevará con Radcliffe, quien es o fue el abogado de la familia Lidl. Buscamos y encontramos su oficina. Y ahí está. Alice le dice que él robó su conejo de peluche desde aquella noche. Pero Radcliffe le dice que ella lo olvidó en un psiquiátrico que anteriormente visitaba. Este procede a contarle la versión de la historia que él tiene. La versión de los hechos de aquella maldita noche del accidente. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo nieve. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Parecía una especie de trastorno psicótico. Este recuerdo contradice un poquito al recuerdo anterior de Alice ya que ella menciona que ella fue la última a estar en la biblioteca. Y ella apagó la chimenea de la biblioteca. Pero como no tiene los recuerdos muy claros realmente no llega a ninguna conclusión. Pero nosotros la vamos a encontrar más adelante. Ahora ya no sabemos que es real y que no. Pues Alice parece que se desmayó. Y cuando despierte en la oficina que había entrado ya no hay nadie. De hecho en el edificio no hay nada. Y ahora más loco e ilógico. Cuando salimos del edificio vemos que en el cielo se está alterando completamente la realidad. Pero bueno, este juego de cierta manera no tiene ningún sentido. Ahora tenemos enfrente de nosotros al tren infernal. El cual está contaminando todo el país de las maravillas. El gato se le aparece a Alice para echarle más y más porras. En pocas y resumidas palabras le dice que ella es la única que puede detenerlo. Ahora nos adentramos en el valle de la muerte en busca de la gran oruga. Y en este camino encontraremos un poco de... Esto nos sirve para seguir imaginando cositas y seguir avanzando en el camino. Además nos encontramos con la última arma que Alice tendrá en su travesía. La tetera cañón. Más adelante veremos su uso. Nos seguimos adentrando en el valle de la muerte en busca de la gran oruga, recuérdenlo. Seguimos enfrentando enemigos y pasando por escenarios complicados. Enemigos por aquí, saltos por acá y uno que otro toque por allá. Hasta que llegamos a una pequeña fuente. Donde hay una pequeña minca en la cual entramos. Y ahora nos ponemos nuestro traje más kawaii y seguimos en marcha. Ahora nos encontramos en el misterioso oriente. Más adelante nos topamos con demás enemigos. Específicamente con algunas avispas samurai. Aunque nos deshacemos de ellas fácilmente. Después nos topamos con una pequeña criatura residente de aquí. La cual nos dice que vamos por el camino correcto para encontrar a la oruga. Pero que si queremos llegar hasta ella. Debemos superar algunas pruebas que principalmente consisten en derrotar a daimios que tienen rodeada la oruga. Así como también algunas avispas samurai. Alice no se echa para atrás. Se pone en modo ultra instinto y lo logra. Mientras algunos cambios de escenarios, alteraciones de la realidad y universos. Además de saltar y activar algunas plataformas. Sin problemas lo logra. Mientras hace esto, Alice se topa con otra puerta blanca. La cual abre y nos revela otro recuerdo ya un poco más exacto de qué fue lo que pasó el día del accidente. Daina me salvó la vida. Sobreviví porque ella me enseñó cómo escapar. Yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró. La lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama. Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego. O sea que aquí hay algo que ya no cuadra porque mientras el psiquiatra, la enfermera y la misma niñera dicen que los papás de Alice murieron por un accidente. El abogado Radcliffe dice que el accidente fue provocado por la gatita de Alice, la que se llama Dina. Pero Alice aquí ya recordó que la gatita ni siquiera estaba en la biblioteca. La gatita Dina estaba dormida en el cuarto con Alice y que incluso ella ahí tenía la lámpara, las lámparas que se utilizaban antes, estas de fueguito. Esa lámpara y la gatita estaban en el cuarto de Alice, ni siquiera estaban en la biblioteca. O sea que aquí hay algo que no cuadra todavía, pero más adelantito vamos a encontrar qué es lo que nos falta. Después de esto, Alice sigue con su camino en el misterioso oriente. Combate con algunos enemigos más, pero se la sudan. Así que por fin llegan hasta la gran oruga, solo para que ella le diga lo que ya le han dicho anteriormente. Salva al país de las maravillas y te vas a salvar a ti. Aunque esta le recomienda ir a visitar a la reina roja. Alice sabe que esta última no es una buena persona o alguien de su agrado que le pueda ayudar. Pero aún así se dispone a ir. Antes de esto, despertamos una vez más. Y digo despertamos porque la última vez ni siquiera dormimos. Ahora estamos en una celda y uno de los guardias explica el cómo nos desmayamos y cómo terminamos allí. Lo curioso de su explicación es que ellos conocen al señor Bombi, psiquiatra de Alice. Y dice que lo amenazó con quitarle el trabajo y hacerle otras cosas más si algo le pasaba a ella. Así que mejor la dejan libre. Esto es raro ya que el señor Bombi pareciera ser una persona muy tranquila. Pero bueno, Alice sale de la cárcel y se encuentra de nuevo con el gatito blanco que vio en un inicio. Y cuando sale del edificio, tiene otro ataque de... No sé qué, pero la lleva a una dimensión diferente. Parece ser que está divagando en su propia mente por todas las cosas que ve allí. Alice cae ahora en el puente de cartas. Se dirige en busca de la reina roja. Después de saltar sobre algunas cartas y escenarios invisibles, caemos en las tierras de la reina roja. Y con nuestro traje para buscar reinas rojas, nos lanzamos en su búsqueda. No la tenemos nada fácil, ya que mientras recorremos el lugar, nos topamos con los guerreros del castillo, que son cartas muy fuertes. Pero Alice con el 1% de su poder, logra pasar entre todo esto. Y así vamos hasta que... ¡Oh, qué pedo! Nos enfrentamos con un monstruo gigante. El Ejecutor le llaman. Aunque logramos escapar por el momento de él, Alice llega a otra plataforma. Combate con pequeños enemigos, pero de momento llega de nuevo el Ejecutor, del cual tenemos que escapar en cuanto lo ve. Logra hacerlo. En una parte, Alice tiene que ganar una partida de ajedrez, solo para que posteriormente tenga que escapar del Ejecutor. Lo esquiva por el momento, y Alice sigue avanzando entre las plataformas, pero de nuevo aparece el Ejecutor. No, 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 otra vez. Lo esquivamos de nuevo, y seguimos avanzando, hasta llegar a un sitio donde hay una nueva Puerta Blanca, la cual nos deja un recuerdo bastante importante. Lizzie odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lizzie. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo, e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. Continuando con Alice y su camino para encontrar a la Reina Roja, dicen que el que Persevera alcanza, pero en este caso, el Ejecutor no alcanzó, ya que en un momento, de nuevo, otra vez se vuelve a aparecer. Cuando estaba por matar a Alice, ella comienza a crecer en un tamaño impresionante. Esto debido a que probó un pastel encantado que ya estaba en el lugar. Alice aprovecha su tamaño, y lo pisa como una maldita cucaracha. Y rápidamente, se dirige al castillo de la Reina. Después de unos pisotones y derribar casi toda una estructura, Alice se bebe un poco de agua especial para regresar a su tamaño original. Logra entrar directamente al castillo, y ahora se dirige hasta donde está la Reina. Caminando e indagando, y pasando por algunos obstáculos, la encontramos. De toda la plática que se dio con Alice, yo solo resalto que en su pensamiento, sale el Dr. Bombi, y parece que la quiere hipnotizar, diciendo y repitiendo en muchas ocasiones que simplemente lo olvide, que olvide todo lo que ha pasado, refiriéndose a su dolor y el recuerdo de la muerte de sus padres, que obviamente es el causante de dicho dolor. Ahora despertamos en una cámara psiquiátrica, con una camisa de fuerza, la cara pálida, sin cabello, y sin ganas de seguir viviendo. Les diría si esto es real, pero hasta ese punto la verdad ya no sé que es real y que no en el juego. Después de escuchar a los doctores, parece ser que la encontraron en algún lugar gritando y afirmando cosas incoherentes, lo que provocó que la llevaran a este lugar. Salimos de la habitación, y cuando pasamos por algunas otras salas, tenemos ciertos recuerdos de tratamientos que le realizaban para poder curarla. Y aquí afirmo de nuevo, que ya no se sabe si lo que está pasando actualmente es real o no. Salimos del hospital, y ahora recuperamos nuestra ropa y nuestro cabello. Seguimos la luz de algunas lámparas hasta llegar a una casa en llamas. Entramos, y ahora nos encontramos en la casa de las muñecas. Ya estamos muy cerca de la respuesta que estamos buscando, y el saber cómo detener al tren infernal. No te vayas todavía. Mientras tanto, nos adentramos e indagamos si atravesamos una dimensión, un mundo de sueño, o como le quieran llamar. Allí anda Alice, paseando plataformas de un lado a otro, moviendo escenarios y derrotando enemigos, hasta que nos topamos con unos niños que son sobrevivientes, del que llaman el juguetero. Los niños le dicen que el juguetero es quien creó este mundo, y es un ser que le roba las almas a los inestables. Los deja sin ningún pensamiento o sentimiento, que prácticamente se vuelven juguetes. Juguetes como con los que se va a enfrentar a continuación. Estos días son enemigos más duros y más difíciles. Recuerden que ya nos vamos acercando al final. Alice sigue avanzando por estas plataformas, resolviendo acertijos y puzles, peleando con más muñecas y nenucos, y demás enemigos que se le presentan. Llegamos hasta una estación de tren abandonada, y vemos un tren descarrilado. Es la parada de la casa de las muñecas, pero no hay tren. Qué raro. Un poco más adelante, Alice tiene un feroz combate con algunas muñecas y nenucos que le hacen montón. Nos enfrentamos a ellos, y poniendo aguante y pasión, logramos salir adelante de esta batalla. Un poquito más adelante, tenemos el último recuerdo que nos hacía falta, y encontramos la puerta blanca, y entramos. Yo tuve que ver con la pérdida de mi familia, pero no causé el incendio. Los centaños no viven en Oxford, pero cierto médico sí. Le vi. Era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lizzie. Ese recuerdo es muy importante, porque aquí ya Alice se va a sentir un poco más aliviada, ya que confirmamos y afirmamos que en el accidente de la muerte de sus papás hubo una persona más involucrada, o sea que Alice no fue la culpable. Siguiendo con Alice, esta llega hasta un lugar, que parece ser una fábrica donde tienen niños, y parece ser que son sometidos aquí para transformarlos en juguetes. Avanzamos un poco más, y por fin nos encontramos con el juguetero, el cual es representado por el psiquiatra de Alice. Aquí nos enteramos que el señor Bombi no es una persona buena, de hecho es terrible, ya que no tenía intenciones de ayudar a Alice. Lo que él quería era eliminarle el recuerdo que una vez tuvo de su familia, y de paso borrarle todo tipo de emoción, resistencia y conciencia. Pero aún tenemos la duda de para qué quería hacer esto, y por qué haría esto con todos los niños que llegaban al orfanato y eran tratados por él. El juguetero, o el señor Bombi, como le quieran llamar, nos lleva a las calles del hospital, y vemos que se encuentran algunas almas de niños que solo tienen un número en el pecho, un número que logramos ver al inicio de esta historia cuando íbamos saliendo por primera vez del orfanato. Pero esto que indica, te estarás preguntando. ¿Qué está pasando? Te estarás preguntando. No entiendo ni madres estarás diciendo. Pero cálmate, cálmate. Todavía no te levantes de tu asiento. En un ratito te lo voy a explicar. Alice baja unas escaleras, como dirigiéndonos al metro subterráneo, y se topa con el maldito señor Bombi, el cual ahora sabemos que es una persona que se dedica a simplemente borrar la mente de los niños que atiende en el orfanato. Lo somete y utiliza la hipnosis para borrar todo rastro de voluntad que puedan tener, sin importar el daño que puedan sufrir. Y esto lo quiso hacer con Alice, pero no lo logró. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiso hacer esto? Pues enseguida te lo cuento. De un momento a otro regresamos al país de las casi maravillas y con ayuda del sombrerero, la gran oruga y la reina roja, al fin tenemos el recuerdo y la explicación que nos estaba faltando. Pues resulta que el día del accidente de la familia de Alice no fue culpa de la gata. No inició el incendio en la biblioteca como se tenía en testimonios. Alice no fue la culpable. Ese día, alguien entró a la casa de la familia, subió al cuarto de la hermana mayor de Alice, Lizzie, la vio y la mató. Posteriormente, cerró la puerta de su cuarto con la llave para que nadie entrara. Después bajó con una lámpara, la cual estrelló en el piso con la intención de que todos murieran en la casa para no dejar nada de evidencia. Por suerte, la gata de Alice, Dina, estaba en su cuarto y sintiéndose nerviosa por ruidos que escuchaba, la despertó. Alice escapó por la ventana y así fue como ella sobrevivió, solo viendo a lo lejos entre el bosque a alguien con traje y de lentes que tenía una llave colgando. ¿Quién era esa persona? Ah, pues si aún no cachas la historia, pues fue el maldito señor Bombi. Él fue el autor de tal atrocidad para satisfacer sus necesidades en este mundo lleno de depravados y proxenetas. Y allí no acaba la cosa. Él también es el encargado de lavar la cabeza de los niños que llegan al orfanato. Les arrebata todo tipo de razonamiento, hasta que los deja como si fueran simples juguetes para que posteriormente los saque del edificio y les coloque un número para venderlos al mejor postor y así tener toda una red de menores. Qué asco me de este tipo, yo ya no, no, ya no voy a seguir narrando yo ya. No se crean. Posterior a esto, ahora que ya estamos en el tren infernal y en el país de las maravillas, solo tenemos una tarea más, la última y más importante y es acabar con el maldito juguetero que es quien está corrompiendo el país de las maravillas que es la mente de Alice y además el único obstáculo para que Alice tenga por fin una mente tranquila y además sería un violador menos en este maldito mundo. Así que nos enfrentamos a él o mejor dicho a sus manos que son las que han creado todo este desastre y dañado a tantos niños. Alice le pone todo su amor, todo su corazón, todo su coraje, todo su aguante y toda su pasión en este último gran enemigo. Alice recordando todo el daño que le hicieron y en honor y favor a los niños que salieron afectados logra destruir al juguetero de una vez por todas y así a su vez al tren infernal. Alice regresa al mundo real y esta sigue discutiendo con el señor Bombi. Este le dice que no importa que trate de delatarlo ya que Alice tiene una muy mala reputación con todos en todos lados, esto por considerarla una enferma mental y él que es un prestigioso científico nadie dudaría de él. Alice se acerca a él y le quita de las manos la llave que era del cuarto de su hermana Lizzie. Parece como si ya se iba pero de repente se da la vuelta y la Alice del País de las Maravillas se materializa en el mundo real. Se acerca a Bombi y lo empuja para ser atropellado por el tren y ahora todo está resuelto. Alice está mejor con su memoria limpia y sus recuerdos en orden y el País de las Maravillas a salvo, al menos por ahora. ¿Qué onda maldita BoGamer? Bueno, primero una disculpa si en este video se escuchó un poco rara mi voz ando un poco malo de la garganta y pues trato de dar lo mejor para que el video o mejor dicho la narración quede pues lo mejor posible. Ya con este video sería la quinta historia resumen o cronología de juegos que hemos estado haciendo y pronto se van a venir más incluso he estado pensando en hacer algunos vlogs diferentes que próximamente van a venir al canal espérenlos. Y pues bueno ya no te quito más tu tiempo. Si te gustó este video déjame un like algún comentario si ya jugaste este juego ¿Qué te pareció? Tú lo comprendiste al 100% yo creo que sí lo entendí al 100% pero pues nunca nunca lo entiendes ni acabas un juego al 100% siempre se queda algo que que lo estás mal interpretando o que no lo entendiste del todo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos yo subo contenido relacionado con el anime los videojuegos y el mundo geek en general. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.